... Bueno, estamos con Víctor Otoboni, delegado de FATE, ZUNDA, la CTA. Estás, bueno, recién hablábamos, me decías que no está firme todavía el fallo, pero, digamos, está ahí más o menos tu libertad sindical puesta en peligro, ¿no? Contanos un poco. Bueno, sí, digamos, este juicio que me inició la empresa FATE comenzó en el año 2008, que había una lucha salarial en todo el gremio del neumático, y, bueno, en ese momento hubo más de 200 compañeros que quedaron despedidos en todo el gremio, y ahí, bueno, no solamente hubo juicios en contra mío, sino también de otros delegados de sector y miembros de la seccional San Fernando también, hubo juicios de desafuero para ser suspendidos y despedidos. Bueno, el fallo salió luego de casi dos años, salió en febrero de este año, el tribunal número uno de San Isidro falló a favor de la empresa, sacándome la tutela gremial para que FATE pueda avanzar con el despido, ¿no? ¿Y cuál es la justificación que un juez puede tener para iniciar esto? Porque, digamos, creo que parece algo antiluviano lo que estás diciendo, como que la protección sindical debiera estar preservada de este tipo de cuestiones. Y, bueno, yo, sinceramente, no sé bien cuáles habrán sido los motivos de los jueces de San Isidro. Tengo mis opiniones, digamos, ¿no? Desde ya, FATE es una empresa muy... que pertenece al grupo FATE Aluar, de Madanes, Quintanilla, es una empresa, una patronal muy poderosa, y siempre ha tenido mucha influencia en los distintos gobiernos que han pasado en la Argentina, digamos, tanto incluso gobiernos militares como constitucionales, digamos. Y, bueno, hoy también tiene mucha llegada, digamos, a lo que es la justicia, y desde ya que ha influido en este fallo, digamos, ¿no? Nosotros, por lo menos, cuando fue la audiencia donde declaran los testigos, no habíamos llevado otra impresión de lo que iba a resolver el tribunal, incluso, bueno, por algunas señales que vimos en esa audiencia, y después, bueno, el fallo fue completamente a favor de la empresa FATE. Y, bueno, sí, nos llama mucho la atención, digamos, de que haya un fallo de esta naturaleza, donde se corta la libertad sindical, digamos, que no se excluye de la tutela gremial a alguien que fue elegido por los trabajadores, incluso en el segundo mandato, porque después del 2008 renové el mandato en el año 2009, bueno, y, pero, bueno, la justicia, lamentablemente, favorece a los empresarios y que tienen... Una vez más. Una vez más, sí. Víctor, leíamos por ahí que la empresa de 2010 a 2011 tiene 14 despidos, 14 sentencias por despidos a trabajadores que estuvieron sindicalizados, que están sindicalizados, y que parte de ellos fueron restituidos luego de una lucha. ¿Cuál es la situación interna que se vive dentro de la fábrica, de la empresa, en esta situación en la que el sindicato es puesto totalmente, digamos, en tela de juicio constantemente? Sí, bueno, esos compañeros que fueron reinstalados, hay nueve compañeros que han sido reinstalados, esto es contradictorio con el fallo, no, hacia mi persona, porque la justicia de Capital ha fallado en contra de FATE, hay 14 sentencias, 14 fallos en contra de FATE por considerar que es una empresa que discrimina y que tiene una política antisindical. Estos son 14 fallos de distintos juzgados de acá, de la Capital Federal. Y en eso, bueno, también han obligado en nueve casos, hay nueve compañeros que han tenido que ser reinstalados por orden de la justicia y, bueno, hoy están, la mayoría están hoy trabajando en FATE, digamos. Sé que te quería preguntar un poco, porque la seccional San Fernando es una seccional, digamos, que tiene una organización sindical de base, combatía muy fuerte. ¿Podés contar un poco cómo es el proceso que se dio? Digo, porque también dentro de lo que es el campo popular se suelen citar algunos sindicatos, algunas comisiones internas, algunas luchas y que puedas contar de adentro ese proceso. Sí, mirá, nosotros los que formamos, digamos, nosotros somos parte de la agrupación 8 de Mayo, una lista marrón que se formó a partir del 2007 en una lucha muy importante que hubo en la fábrica, donde, bueno, producto más que nada de años donde se venían haciendo acuerdos muy, incluso muy por debajo de los que fijaba el gobierno nacional, a veces incluso cuando el gobierno ha fijado techos del 19, 20%, se ha firmado por un 12%, ¿no? Con los dirigentes que... En defensa de los trabajadores. Sí, bueno, eran, lamentablemente, había dirigentes que estaban completamente trabajando, digamos, para la patronal a nivel sindical y, bueno, en el 2007 los compañeros todos dijimos basta y hubo como una rebelión, digamos, en la fábrica y, bueno, ahí cambió la organización. Hubo un... A partir de ahí nos empezamos a organizar con un grupo importante de compañeros y surgió lo que es la lista marrón hoy en el neumático y logramos ganar el cuerpo de delegados en el 2007 y en el 2008 se ganó la seccional San Fernando. A partir de ese momento, o sea, la empresa no paró de atacarnos. En el 2008 fue con despidos a la mayoría de los compañeros que eran parte de la agrupación Marrón y después con los juicios de desafuero incluso tuvimos la planta militarizada varios meses durante el conflicto con más de 200 efectivos policiales. O sea, estaba completamente militarizada la planta. Y, bueno, siguió. O sea, la política antisindical de FATES siguió y sigue. Y, bueno, hoy apuntan, digamos, quieren despedir a un delegado que hoy me toca a mí pero, digamos, no es una cuestión personal esta sino que es atacar la figura del delegado sea quien sea. Es muy grave. Y, bueno, desde ya que nosotros estamos discutiendo con los compañeros de la fárrica también de que no tenemos que permitir que pase esto, ¿no? ¿Qué actitud tuvo el Secretario General Pedro Guasiejos, del sindicato del neumático y, bueno, también siendo parte de un sindicato que es parte de la CTA de YASKI, ¿no? De YASKI, exactamente. ¿Qué repercusión hubo de esta situación que estás atravesando vos y de los despidos previos que se realizaron? Y, bueno, la verdad que dejó mucho que desear, digamos, ¿no? No tuvo... Nosotros, digamos, somos una agrupación opositora, digamos, a la conducción oficial del sindicato del neumático que dirige Pedro Guasiejos. No compartimos su política y su método, digamos, de su política gremial y, lamentablemente, tanto en el 2008, digamos, no hemos sentido un acompañamiento o un respaldo de parte del sindicato, sino que incluso, bueno, se llegó a firmar un acta a la espalda de los compañeros donde ya se abrió la puerta directamente para que la empresa empiece a arreglar y empiece a quebrar la lucha, digamos, ¿no? Y después, bueno, durante... A lo largo, digamos, de todos los años, o sea, no hay una actitud de parte del sindicato firme, digamos, de ponerse a la cabeza tanto de las pérdidas paritarias como de la defensa de la organización gremial. Digamos, en este caso, o sea, si bien han estado acompañando en algunas acciones que se han hecho, pero es muy... La verdad que para lo que es un sindicato y lo que puede llegar a aportar, digamos, y lo que tendría que llegar a comprometerse está muy lejos todavía de lo que tendría que ser. Nosotros el lunes, este lunes, acabamos de hacer un corte en 9 de julio, en la avenida 9 de julio, que salió por algunos medios también y, bueno, no estaban... Habíamos invitado para que estuvieran también la gente del sindicato, los compañeros del sindicato central y no tuvimos ninguna presencia, ¿no? Y, bueno, eso, o sea, los compañeros lo ven y que no hay un compromiso. Este último 6 de julio fue la apelación, el rechazo de la apelación de la Corte Suprema a la situación en particular tuya con el tema del sindicato. ¿Cómo siguen los pasos a nivel de la lucha en cuanto, digamos, hacia adentro de la fábrica? Sí, sí, el 6 salió la resolución de la Corte Provincial, donde, o sea, no nos dan lugar al recurso que se había presentado en febrero para que se revisara el fallo del Tribunal de San Isidro. Nosotros ahora, bueno, lo que tenemos planeado es ir a la Corte Provincial, en principio queremos tener, logramos una audiencia y después hacer una movilización a la plata para, bueno, exigir que nos den, digamos, como mínimo poder tener la posibilidad de apelar a la Corte Nacional y en primer lugar también que quede en suspenso porque hay un interín ahí que la Corte puede tardar años, digamos, en resolver. Entonces, bueno, que siga en suspenso, que no quede firme el fallo de San Isidro porque en ese caso ya FATE es clara y, bueno, va a despedirme, no van a dudar, digamos, de eso. ¿Qué tarea cumplís en la fábrica? Yo soy operario de mantenimiento. Te quería hacer una pregunta que en todo caso es más de discusión, ¿no?, sobre cómo se construye desde lo sindical, que en realidad siempre que tenemos este tipo de entrevistas hacemos esta misma pregunta que es, que, bueno, es un poco cantado por el laburo que hacen, pero qué posición tienen ustedes en el debate entre la construcción de un sindicato paralelo o la disputa dentro del sindicato. No, yo, bueno, por ahí no sé si la lista marrón, digamos, somos varios compañeros, distintos delegados y no todos pensamos exactamente igual, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con hacer, por lo menos, lo que es el sindicato del neumático, un sindicato paralelo, no me parece. Creo que hay que presentarse en las elecciones, buscar construir una organización. Yo me referencio por ahí un poco en lo que son los compañeros de Kraft, que están en Zona Norte, que es una comisión interna nueva que tiene un año y medio, un poco más, y que vienen demostrando en estos últimos años que, por ejemplo, este año han logrado cerrar las paritarias en un 44%, casi 10 puntos por encima de lo que había cerrado el sindicato de la alimentación. Los compañeros de lo que era la ex Atlántida, hoy se llama Donnelly, que también han cerrado por encima de lo que cerró el gremio gráfico, en un 31%, ellos cerraron en un 38%, bueno, y es una comisión interna también, tanto la de Kraft como la de Donnelly, que están cerca de FATE, que también buscan unirse con, no solamente con las fábricas de su gremio, para hacer una oposición hacia las direcciones que ya hace más de 20, 30 años que están ahí, sino que también buscan, como nosotros decimos, coordinar entre las fábricas que están peleando, que tienen la misma pelea, no solamente peleando contra la patronal, sino también que también tienen que pelear contra direcciones sindicales que no nos representan, y también contra la justicia, que falla en contra, o que hay compañeros en Kraft que tienen causas penales, también en Pepsi, en Donnelly, distintas fábricas, y que, bueno, nosotros, yo en lo personal me referencio con esos compañeros, con los compañeros de Sanón, que son un ejemplo a nivel nacional e internacional, que hace, recién estaba escuchando que estaban hablando del Bauen y de la expropiación, y bueno, me alegro, ojalá que consigan la expropiación los compañeros del Bauen, y bueno, decir que los compañeros de Sanón han logrado con la lucha, digamos, que la legislatura de la provincia de Neuquén largue una ley de expropiación, aunque todavía tienen que seguir peleándola para que eso se haga concreto, pero bueno, son hechos, son experiencias de lucha y de organización que en lo personal son un ejemplo a seguir, digamos. Tenemos que hacer una mesa con este tema y plantear distintas posiciones para armar un debate, porque la verdad es muy interesante, hay distintas posiciones. Sí, aparte el punto lleva a lo mismo, digamos, la disputa por ahí por un sindicato antiburocrático que está en todas estas experiencias y que se va dando de distintas maneras, pero que todos suman a la lucha. Bueno, seguimos con el video de Rubén Carballo, si no me equivoco, y después vamos con la columna de Derechos Humanos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!